Ahora, este es un color púrpura, morado, conchevino, díganlo las mujeres, morado. No me importa el color, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Ahora, el negro a Zabache también mata, y con esos pelos alborotados, como una mujer fuerte, una mujer de carácter. Pero igual vamos con las luces y las detestas. Mentira, mentira, mentira. Gracias a cada uno de los locatarios, ¿de verdad, gente? Son ocho años, ocho años aquí en el Mega Plaza, ocho años de éxito, de crecimiento, a nivel empresarial, a nivel profesional, hay mucha gente que trabaja acá, a nivel profesional.